¿Qué es el Día Internacional de Transportes? El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres tiene que ser todos los días del año, no solo uno al año, todos los días del año, porque cualquier acto violento contra una mujer, por el hecho de ser mujer en cualquier lugar del mundo, es algo que nos degrada a todos, hombres y mujeres, y que nos obliga a denunciarlo y a luchar contra el agresor. Luchar contra los agresores nos tiene que comprometer a luchar también contra todas las causas estructurales que pueden permitir, y no digamos ya justificar, esa violencia. Afortunadamente, en los países que somos democracias liberales como España, los derechos de las mujeres están plenamente garantizados, pero que estén garantizados en las leyes, no quiere decir que ese respeto a la mujer esté absolutamente interiorizado por todos los varones. Y por eso, todo lo que se haga para mejorar la educación de nuestros jóvenes, en el absoluto respeto a la mujer, siempre será poco. Como todo lo que se haga para lograr que ninguna agresión quede sin su merecido castigo. Pero además, en este Día Internacional, creo que tenemos que levantar y muy alta nuestra voz para denunciar la situación de las mujeres en aquellos países en los que, por sus costumbres atávicas o por sus creencias, las mujeres ni siquiera gozan de esa igualdad de derechos ante las leyes, de unas leyes que se lo reconozcan. Y en un mundo globalizado y en países que, como el nuestro, resultan atractivos para emigrantes y para refugiados, pues yo creo que es especialmente necesario que nosotros, los ciudadanos de esos países, sepamos defender sin complejos los valores de nuestra civilización, uno de los cuales, uno de los principales, es precisamente el rechazo frontal a cualquier discriminación en contra de las mujeres. Y, por supuesto, a cualquier acto violento que se ejerza contra una mujer por el hecho de ser mujer. Muchas gracias.